Buenos consejos sin duda. Bueno, dos agentes de la policía local, fíjense, de Málaga se han hecho virales al ayudar a una novia a llegar a tiempo a su boda. Este es el momento en el que la mujer sale del vehículo clásico que había elegido para ir a la ceremonia. Se había averiado y no había forma de arrancarlo y tampoco localizaban un taxi. Los agentes ofrecieron a trasladarla con el permiso de su superior. Fueron a cambiar el vehículo que llevaban, que tenía mampara de separación para los detenidos, y volvieron al rescate de la novia. Estamos para eso también.